Mi trabajo en la entidad es en el área misional, una de las áreas más complejas, pues maneja todos los proyectos de infraestructura y espacio público. Actualmente en la modalidad de trabajo, trabajo dos días desde casa. Mis labores las desarrollo a partir de un acuerdo previo que se hace con el jefe de las labores que vamos a adelantar y se le hace seguimiento, se le envían las evidencias vía correo electrónico. Hay comunicación fluida, vía telefónica, por chat, videollamadas, correos electrónicos, que nos permite mantener un contacto continuo con el jefe y con la propia entidad si en cualquier momento somos requeridos para cualquier necesidad del servicio que nosotros estamos desarrollando en la entidad. Me parece importante el uso de esta modalidad por las entidades y me parece valioso que se amplíe hacia otras toda vez que permite a las entidades ahorrar espacios, reducir, contribuir con el medio ambiente, pues todo lo que no nos desplazamos, eso ahorra contaminación, mejora la calidad de vida de los trabajadores. Entonces, el teletrabajo permite hacer un seguimiento de las labores que está haciendo el teletrabajador. Entonces, es un trabajo que puede evidenciarse, puede controlarse y da muchos beneficios, tanto para la ciudad como para los mismos trabajadores. Lo más valioso para mí que tiene el teletrabajo es que precisamente el tiempo que ahorro en desplazamientos hasta la entidad, que en ocasiones sumando el aire y el regreso llegan a ser hasta tres horas montada en Transmilenio o en mi vehículo particular, me ha permitido disfrutar más tiempo con mi hija, verla crecer, sacarla al parque. Disfrutar ese espacio con ella no tiene precio.